Por querer a una mujer me andan tanteando Uy 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 uy, que miedo Si me quieren desterrar me avisan cuando Por gusto no me voy, me quedo Mientras salga a platicar nomás conmigo Aquí estaré presente Aunque tenga por su amor mil enemigos Que me hable nada más de frente De un rancho a otro está mi destino De un rancho a otro está mi querer Mientras nos queramos será mi camino De un rancho a otro Por esa mujer Y de un rancho a otro está mi rancho No más los suspiros se oyen Chiquita Como dicen los que troban los corridos De los que son valientes Que a la buena son amigos del amigo Y sepan que así soy Mientras salga a platicar nomás conmigo Aquí estaré presente Aunque tenga por su amor Aunque tenga por su amor mil enemigos Que me hable nada más de frente De un rancho a platicar nomás conmigo De un rancho a otro está mi destino De un rancho a otro está mi querer Mientras nos queramos será mi camino De un rancho a otro Por esa mujer Por esa mujer ¡Gracias!